Música 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 Que no hay pecadora, que no es pecadora, pero mi corazón me ama y se adora las mioANS, que no es pecadora, que no es pecadora, no importa lo que creo, no es tomarlo, me amó señor Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Que ahora sí no te puedo besar a ti Así, así, dispuede mi corazón Que ahora sí no te puedo besar a ti Ahora no sé, no sé si yo voy a hacer Por cuanto tiempo te pido Ahora no sé, no sé si yo voy a hacer Por cuanto tiempo te pido Así, así, dispuede mi corazón Que ahora sí no te puedo besar a ti Así, así, dispuede mi corazón Que ahora sí no te puedo besar a ti Así, así, dispuede mi corazón Que ahora sí no te puedo besar a ti Así, dispuede mi corazón Que ahora sí no te puedo besar a ti Sí, Parú 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 Arú Parú ¡Se diga bueno, carajo! ¡Sí! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor, qué chiquilla, qué chiquilla! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Te gusta flor, esa chavala, esa chavala! Que bonito el ojo, que bonito el labio, que bonito el cuerpo como me encanta Que bonito el ojo, que bonito el labio, que bonito el cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Y el día 13, celebramos el día de la mamá Cajamarquino, tú eres mi amor, tú eres mi amor Te pareces a una rosa, a una rosa Ay, pequeñita, tú eres mi amor, tú eres mi amor Te pareces a una rosa, a una rosa Que bonito el ojo, que bonito el labio, que bonito el cuerpo como me encanta Que bonito el ojo, que bonito el labio, que bonito el cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita ¡Jala! ¡Sí! ¡Así! ¡Perú! ¡Aquí! ¡Es así! ¡Que el 13 no me falle! ¡Que el 13 de mayo! ¡Que el 13 no me falle! ¡Que el 13 no me falle! ¡Si! ¡Que el 13 no me falle!